Nos vamos a meter en temas que hacen a las vacaciones que se están viviendo en estos momentos en la ciudad de La Plata y los muchos eventos que hay y tenemos que decir por suerte en nuestra ciudad hay muchísimo para hacer, gratis, con poco dinero, con un dinerito un poco mayor, hay exposiciones, hay espectáculos, hay música, hay espectáculos callejeros, muchísimo realmente que se está haciendo en nuestra ciudad, también lo hablábamos con Berizo y Ensenada, también se está haciendo mucho por suerte en la región. En un rato nos vamos a meter en lo que tiene que ver con lo teatral, en alguna nota que vamos a estar haciendo, pero ahora nos vamos a meter en cuestiones que hacen a las vacaciones pero también a la salud, porque la Secretaría de Salud y Medicina Social de la Municipalidad de La Plata está atendiendo en los lugares donde se están llevando actividades por las vacaciones de julio. Estamos en comunicación con Belén Osaeta, que es la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de La Plata. Belén, ¿cómo le va? José María Oficina, la saluda. Buenos días, ¿cómo le va, José Luis? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes. Bueno, cuéntanos un poco lo que va a estar sucediendo con salud en estos eventos que se están llevando adelante. Sí, nosotros empezamos a partir del sábado, que empezaron las vacaciones, a sumarnos a todos los lugares donde el municipio incrementó, le diríamos, la oferta para los chicos y para los no tan chicos, culturales, y estamos acompañando a todas esas actividades, tanto en el pasaje de Ardo Rocha, como reforzando la actividad en la República de los Niños, en el Paseo del Bosque, frente al Museo de Ciencias Naturales, hemos instalado un hospital móvil, en el Centro Cultural de Islas Malvinas y en la parte cerrada del Parque Saavedra. En todos esos lugares lo que tenemos es un grupo de promotores y de enfermeros que lo que hacen es tranquilidad para las mamás que vamos con los chicos a todos estos lugares que a veces en los juegos o se caen, se golpean, y bueno, tenemos ahí un enfermero cerca que si hay algún caso de emergencia puede llamar a una ambulancia. También pueden tomarle la presión arterial a los adultos que los acompañen, y todos los promotores llevan información de programas de prevención de la Secretaría, y durante los ojos y domingos también le sumamos a todos estos lugares vacunación antigripal para que, bueno, la familia aproveche, sale a pasear con sus chicos y suman también la prevención a través de la vacuna. Esto, por supuesto, Belén, más allá de que se está sumando en estos días que se hacen a la actividad que hay, como usted decía, lo viene haciendo la Secretaría de Salud desde hace tiempo en diferentes barrios, esto no es nuevo, viene trabajando con buenos resultados, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros ni bien llegamos a la gestión del doctor Bruera, lo que intentamos es abrir el centro de salud y sumar todas las actividades de prevención y de difusión también en los lugares donde la gente está circulando, está trabajando, en la escuela y en los barrios directamente los fines de semana, donde nosotros desarrollamos dos programas, uno de vacunación domiciliaria, que nos acompañan los alumnos de la Facultad de Medicina, y el otro es de operativos sanitarios. Entonces, en estos dos semanas de vacaciones lo que intentamos es reforzar estos lugares donde hay mayor afluencia de mamás con chiquitos que reforzar, diríamos, en los barrios donde, bueno, trabajamos durante todo el año. Belén, en estos, por ejemplo, en estos eventos que se están haciendo por vacaciones de julio, donde normalmente uno lleva a los chicos a recrearse. Igualmente, los padres se preocupan y escuchan a los promotores de salud cuando se acercan y le dan algún folleto o le hablan o los consultan, más allá de estar interesados en otra cosa, ¿también se interesan por la salud de los suyos? Sí, por supuesto. Además, si bien nosotros hacemos estas actividades durante todo el año, siempre puede haber una familia que todavía no hemos llegado con alguno de los programas de la Secretaría, y entonces desde este lugar también se enteran y se interiorizan de programas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, con la prevención de VIH, con el control de las embarazadas, con el refuerzo del lavado de manos, no solamente en esta época, diríamos, de todas las enfermedades virales, sino permanentemente del cuido del agua, de las vacunas, de la bronquiolitis. Y bueno, se llevan material informativo que también pueden reforzar después con la lectura en la casa. Gracias por entendernos. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Estábamos en comunicación con Belén Osaeta, su Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, a recordar que en el Centro Cultural Pasaje de Ardorrocha, en el Concentral, entre de lunes a lunes de 11 y 18, en la República de los Niños, en el Paseo del Bosque, en el Centro Cultural Islas Malvinas, en el Parque Saavedra, hay enfermeros y hay promotores de salud que ayudan a tener esta actividad que compara la salud. Y como decía también los fines de semana, en determinados lugares se suma la vacunación antigripal para aquellos que lo deseen.